La Comisión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, siguiendo las instrucciones del presidente Iván Duque, procedemos a abordar el helicóptero y desplazarnos a darle todo el apoyo a Barbacoas. La inversión tuvo aproximadamente 8 mil millones de pesos, de los cuales fueron el 53% por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con 4 mil millones y 3 mil 700 millones por parte de la gobernación y aproximadamente 1 mil 500 millones en rotación por parte de Ecopetrol. Un esfuerzo del Departamento de la Unidad Nacional y de Ecopetrol para poder entregar esto a más de 2 millones y medio de colombianos que van a ser beneficiados de este centro logístico humanitario. La Fuerza Aérea, la Policía, el Ejército, los bomberos, cada una de las entidades ha aportado para poder atender a esta comunidad. Defensa Civil se encuentra en este momento haciendo el proceso de valoración de las afectaciones y seguiremos atendiendo a cada una de las comunidades que se vean afectadas a lo largo y ancho del territorio nacional. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.